3, 4 A bailar con el saxofón A bailar con el saxofón 1, 2, 3, 4 A bailar con el saxofón 1, 2, 3, 4 A bailar con el saxofón A bailar con el saxofón Ven, ven, mamacita, a bailar mi collón La click y los chicos vienen de torreón Dimas de cata por mucha atención Click y los chicos están haciendo emoción 2, 2, 3, 4 C-L-I-C-A-FAMILIA Ya estás, cómo no La click y los chicos están haciendo emoción Un chico de barrio con el saxofón Haciendo la gacha de sexto león Cuacho, pupa, mira ese asunto No te aguantas, me dicen corrupto Con las micas, siempre listo Estoy rapeando con los chicos de barrio Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Vete para abajo al veloj, después de un rato levántalo, sé que muere, saca el flow Es un poco de un poco mucho, por la carne y vuelvo a su sol, mi picafe es lo mejor Soy el Dima, se lo rió Sexy, muévete papi sexy Sexy, muévete papi sexy Sexy, muévete papi sexy Sexy, muévete papi sexy Baila la cumba Uno, dos, tres, cuatro Si tú quieres saber, loche bien, cómo esta canción te voy a aprender Ver todo tu razón no ver, ve y siete ya es un poder No necesitas de gasolina, ni conchonero, de dinamita Así que sigue moviendo la colita, como son los cruzados de mamacita ¡Chío! ¡Se viene la colita! ¡Chío! ¡Se viene la colita! ¡La colita! ¡Se viene la colita! ¡Se viene la colita! ¡Se me quiere comer! ¡Sígueme mi amor! ¡Cumbia! ¡Muévete! La fiesta sigue y estamos perdidos Quieren amanecer la enuncia, amigos Quieren seguir bailando en este ritmo chido El motivo es no aguantarte Desde la bronca, todos olvidarse Así que mami, todos te resistan Continuemos bailando en la pista Sexy Si me quieren comer Sexy Sexy Si me quieren comer Sexy 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 Sexy